hola bienvenido a un nuevo episodio vamos a comenzar vamos a comenzar donde lo dejamos ayer recuerden que matemos a la monstruita que es grande en el barco y ahora ya no iba a contar todo lo que sabe de de terrahidia en los sucesos que pasaron allí cosas ocultas campaña continuar y vamos allá anteriormente anteriormente en resident evil revelations no se te ocurra moverte pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco y destruyendo las pruebas secuencia de autodestrucción iniciada al parecer mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada díganme ya les ha quedado todo lo bastante claro jessica cuánto lo siento para que nos vemos chicos ¿Por qué? Estamos aquí con Parker. Estaba contando la historia. ¡Vale! ¡Vámonos! ¿Es que quieres perderme o qué? Ese debía de ser el último Hunter. Eso espero. Vamos a la sala de mando. ¿Cómo vamos a la sala de mando? Sí, entiendo. Lo oigo perfectamente. Son sin duda grandes noticias. Todo está absolutamente controlado. Disfrute del resto de la celebración en el Quindido Norman. Morgan, usted ha intentado propagar el virus en nuestro barco. Sin duda nos la ha jugado. Pero eso no es todo. Aún tiene un propósito importante. El barco es una especie de entorno controlado. Y los datos sobre su mutación servirán para un fin digno. La osadía que derrochan sus egoístas ambiciones es impresionante. Nunca me ha gustado como sueñan los norteamericanos. Me voy a tomar eso como un cumplido. Como sabíamos que usted acabaría siendo un incordio. Decidimos grabar en vídeo todas nuestras interacciones. Si se hiciera público, su vida estaría acabada. Puede hacer lo que más le plazca. Se ha aprobado el empleo del satélite. El nuevo virus será erradicado por completo. ¡Maldito ser! ¡Maldito ser! Venimos a parque. Venimos a parque. Gracias a Dios que alguien estaba en tanta de todo. No seas tan duro contigo mismo, Marker. Esta vez me toca salvarte. Venga, vámonos de aquí. Ese es el espíritu que a veces... Lo que tenemos aquí... Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía. Así que preparamos esta trampa juntos. Todo lo de la resurrección dentro. La guarida en la montaña. Y la coordinación de los barcos. Todo era para inculpar a Morgan. Pero el señor no podría habernos avisado. No podía arriesgarme. Sabiendo que había un topo en la BSA. Créeme que lo siento. Entonces todo el trabajo. Y lo del Senovia y el Semi Yamis. Sí, lo sé. Pero yo aún no me he rendido. Keith y Quint nos han dejado con un as en la manga. Hemos analizado los datos que nos enviaron. Y tenemos los resultados. Bueno, ¿y qué dicen? Nosotros dimos por sentado que Beltro usó dos barcos gemelos en el pánico de Tama Grigia. Pero había un tercero. El último cuyo. Sí señor. Terminamos. O sea, día 11. Revelaciones. Ya está. Siguiente. A. 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 Delante. Guardar. Lo guardamos en el 3. Y... Adiós. Número 3. Vamos a seguir. Siguiente. Anteriormente en Resident Evil Revelations. Díganos la verdad, O'Brien. Y no se dejen nada en el tintero. Todo está absolutamente controlado. Disfrute del resto de la celebración. En el Quindido Norman. Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía. Así que preparamos esta trampa juntos. Todo lo de la resurrección de Beltro. La guarida en la montaña. Y la coordinación de los barcos. Todo era para inculpar a Morgan. Lo sé. Pero yo aún no me he rendido. Keith y Quint nos han dejado con un as en la manga. A ver qué haces. Hundido. Capítulo... Episodio 12. Vamos a ver lo que hay. El último Quind. Sí. El Quindido. Lleva reposando en el fondo del océano desde aquel día. Entonces tendremos que buscarla. En Terra Grigion. Exacto. Tenemos la responsabilidad de llevar esta misión a buen fin. Corto y cierro. No Lleva. Modena. F.M.C. elevatad las manos. El espectáculo ha terminado. La BSA está desde ahora bajo supervisión directa de la FBC. Clive R. O'Brien queda arrestado por su colaboración con la organización terrorista Beltro. Clive R. O'Brien queda arrestado por su colaboración terrorista Beltro. Clive R. Nos vamos a dar un chapuzón. El Queen Dido Es el Queen Dido El tercer Queen El Queen Dido El Queen Dido Demasiada tranquilidad Es como si el tiempo se hubiera parado Las masas de la playa Venían de aquí Eso explica por qué Morgan ha cortado la zona El Queen Dido El Queen Dido No sé si los cadáveres de la playa eran de Beltrán ¡Hay algo vivo! Cuidado, no podrás luchar con ellos bajo el agua No sé si los cadáveres de la playa eran de la playa ¡Oh, estamos arreglados! Esta puerta tiene una cerradura eléctrica Espero que aún funcione la energía de emergencia Han arrancado los cables Los arreglaré Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía ¡Paraшт income,ểnío! ¡Paragrat 소리! ¡Paragrat! ¿Paragrat Hooke? ¡Vamos a ver si los... ¡Muy bien! No, no, no. 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 Capullín de los olores. No, no. Por poco. Por poco. Arriba. Por poco la palmamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 se encuentra muchos metros bajo el mar. No hay ninguna escapatoria, ni posibilidad de sobrevivir. A menos que... Ah, Beltro, en tu honor aceptamos nuestros errores y transmutamos nuestra carne como pendencia por nuestros pecados. No, 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 no. Nuestras interacciones están aquí mismo. Debemos convertirnos en los guardianes de la verdad durante todos los años que sean precisos. Jack Norman era el cabecilla de Beltro. y tiene el vídeo que incriminaría a Lanksteen vamos ya quitamos este no 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 sorpresa bueno 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 para dejarlo con la intriga lo dejamos aquí lo siento vamos a guardar en el próximo capítulo lo veremos bueno espero que os haya gustado en el próximo capítulo ya veremos creo que este es el final creo bueno espero que os haya gustado el vídeo like si os apetece y compartir si os apetece compartirlo pues nada nos vemos en el siguiente episodio y chao adiós